Hola, soy Pau Gobi y voy a estar con ustedes en la sección de moda de BIM Floriana. El día de hoy vamos a platicar un poquito de lo que son los looks monocromáticos. Es decir, es una tendencia que nos pide vestir de pieza a cabeza en las mismas tonalidades. Podemos incluir accesorios del mismo color o de esa manera ser un poquito menos exigentes y usar accesorios en color dorado o plateado. Vamos a platicar un poco de las ventajas de vestir looks monocromáticos. Además de que vamos a ahorrar demasiado tiempo, vamos a estar vistiendo una de las tendencias del momento literal. Puedes jugar con ella en todos los sentidos, ya sea combinando los accesorios, combinando tipos de telas y también nos sirve demasiado para planes súper diferentes como ir a un plan más casual o ir a un plan muchísimo más formal. Les voy a dar unos tips para llevar un look monocromático de la manera más padre. Recuerden que literal lo más importante de todo es podernos divertir con los looks que vayamos haciendo a lo largo literal de nuestros días. Los looks monocromáticos son súper súper padres porque literal los puedes llevar para todo tipo de ocasiones pero siempre está la clave en hacerlo súper sofisticado. Podemos llevar un look monocromático minimalista, sport, literal divirtiéndonos y combinando diferentes texturas. Les voy a compartir cuatro tips para llevar un look monocromático de la manera más cool este verano. La idea es jugar con el mismo tono pero aprendiendo a usar muy bien como el Pantone y poder usar diferentes tonalidades, ya sea unas un poco más fuertes, otras un poco más claritas, pero siempre mantener la misma paleta de color. El tip número dos es aprender a jugar con las texturas. Sabemos que puede ser súper fácil el mantenernos solamente en una por el chiste y lo padre de los looks monocromáticos es poder jugar con las texturas. Tipo yo en mi caso ahorita decidí ponerme esta playera transparente con unos shorts y le da como un toque, no sé, un poquito más como level up a tu outfit en general. Y justo ahorita que estamos hablando de texturas, lo padre de los looks monocromáticos es que podemos combinar diferentes tipos de tela. No hay que tenerle miedo a poder usar un look que traiga mezclilla pero al mismo tiempo lentejuela o transparencia. El chiste de todo esto es hacerlo súper divertido y sofisticado. Tip número tres, usar accesorios poderosos. Nunca hay que subestimar el poder de los accesorios. Siempre que crees un look ya sea monocromático o otro tipo de look, siempre trata de agregar accesorios. Si vas a crear un look monocromático puedes agregarle accesorios en las mismas tonalidades de tu look o simplemente agregarle accesorios en colores plata y dorado, como mi caso si se percatan en mis aretes. Entonces todo está en literal jugar con los accesorios. Nunca pienses que ya llevas demasiado al ir vestida de un solo color, puedes agregarle una bolsa, una mascada, unos lentes, unos zapatos o simplemente mucha joyería para que se vea aún más cool. Tip número cuatro, nunca hay que encasillarnos en un solo estilo. Literal no hay reglas de moda, cada quien puede crear el estilo que más le guste, con el que más se sienta cómodo y que más le convenza. Desde literal vestir con un traje sastre hasta pijama de día, esos looks están súper de moda y ahorita para el verano. Recuerden que los looks monocromáticos no son aburridos, los podemos hacer súper súper padre. Desde usar tenis, sandalias y tipo más para el verano, también los puedes hacer de una manera súper súper chic y que serán súper padres para esta temporada. Acompáñenme a ver unos looks que creé de inspiración para ustedes para este verano. En este primer look decidí irme por algo un poquito más casual que también podamos usar en la ciudad y a esto me refiero cuando digo no hay que tenerle miedo a combinar las texturas. Esta textura del top es diferente a la del pantalón y aquí decidí meterle una tela un poquito más brillosa tipo seda para darle un contraste muy padre al look. Con este look decidí hacer algo un poquito más casual que podamos usar también en la playa. Si se dan cuenta, seguimos en la misma tonalidad de colores y decidí ponerle unos tenis para hacerlo un poquito más casual, pero igual podemos agregar unos tacones para hacerlo un poco más formal. Acuérdense que igual les dije que con los looks monocrumáticos el chiste es divertirnos y combinar texturas y combinar estilos. En este caso decidí armar este look un poco más sport como para ir a, no sé, al súper, al café con las amigas y decidí agregarle unos tenis súper casuales, una camisa rosa y una bolsa de manta como para llevar mis cosas. Para este look decidí utilizar diferentes colores de rosa. Acuérdense que el chiste de los looks monocrumáticos es mantenernos en los mismos colores, pero podemos usar diferentes tonalidades de ellos. De igual manera estoy utilizando la misma camisa que un feo en el look sport, esta vez abierta, desfajada también y les voy a enseñar otra manera también muy cool de usarla, que es como fajándotela abierta para dejar un poco abierta la parte de arriba y que se siga viendo el top. Igual si les está gustando este contenido no olviden seguirme en mis redes sociales, aquí se las dejo.